Música Música Derecha un paso Derecha un paso Música 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 Derecha un paso todos Música 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos de frente! ¡Venga! ¡Seguimos un poco más adelante! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Agotamos! Amén. Los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viniendo y llorando. Eres el ayer del ánimo, que la fue señora. La abogada nuestra, vuelve a nosotros Jesús, tus ojos misericordiosos. Y después de este desierto, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Vos dignos de alcanzar las promesas de Cristo, Cristo, amén, Jesús. ¡Viva! Oremos, oh Dios, que por la maternidad virginal de María diste a los hombres la gracia de la salvación, concede a cuantos la proclamamos madre de la gracia en la tierra, bajo la vocación de la Virgen de la Montaña, disfrutar para siempre de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva la Virgen de la Montaña! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Cáceres! ¡Viva la paz de Dios! ¡Viva la Patrona! 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 ¡Viva la Patrona ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Arriba corriendo. ¡Vamos! ¡Vamos corriendo! Viva la biblia de la montaña Viva la biblia de la montaña Viva la biblia de la montaña ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!